Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume asi que hoy vamos a reaccionar ay asi que hoy oigan a la mariale hoy vamos a reaccionar a algunos videos de kpop convegs que han salido en estos dias hay varios y recuerden que cada semana voy a estar subiendo un video de reacciones donde voy a juntar todos los videos de kpop que salgan en la semana y en un video voy a reaccionar a varios esta vez creo que son 3 es el de kard que va a venir a mexico si quieren ver ese video se los dejo aqui en la descripcion voy a reaccionar al de jessica y voy a reaccionar al de como el que tengo a la mano es el de kard rumor asi que vamos a reaccionar a ellos ah porque kard se esta convirtiendo en uno de mis grupos favoritos y lg g6 según yo se es en el formato que graba lg porque son como embajadores de lg ok ok la chica lg ese ok ay ay ven esta genial la cancion esta suena como un poquito a don't recall pero ok ahorita les digo porque mmm naranja me gusta su outfit oooooh que bonito baile ella tambien es naranja que les puedo decir de ellos los amo son una cosa tremenda ay por favor alguna alguien que me patrocine mi boleto para ir a verlos a la ciudad de mexico lo unico que no me agrado tanto fue como que esta en formato vertical entonces asi y como que eso no te corta un poco la visión quisieras ver un poco mas pero bueno se los paso porque la cancion esta genial justamente eh estaba yo grabando mi video del kpop estadounidense el kpop de estados unidos de estos dos grupos que debutaron en el kpop pero que son de estados unidos eh y se nota mucho la diferencia de sonidos de la pronunciacion ni hablar porque siento que saben que es lo que siento que a los grupos de estados unidos a los dos que debutaron como que les falta esa seguridad para cantar en coreano y no es para menos obviamente se se como que como se dice no se les perdona sino que se les entiende porque no son coreanos y estos cantan con una seguridad porque después es su idioma pero en los estilos de la musica si se nota mucho mucho la diferencia el kpop tiene algo un no se que 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 se yo que es lo que nos hace ser tan fanaticos de este sonido musical antes de que esto del kpop se globalizara tanto y fuera tan famoso antes los que son kpopers de hace 3 años para atrás entenderan este que antes ser kpoper era motivo de como de vergüenza hasta cierto punto y de que te humillaran y que te dijeran y que en las redes sociales te acabaran y ahorita todo mundo quiere ser kpoper no se porque pero me da igual porque yo soy kpoper ahorita mañana pasado no se siempre mis GG mis Kort mis BTS es mi lija y van a tener siempre mi Kora vamos a reaccionar al video musical de Ayu con G-Dragon aunque G-Dragon ya leí que nos sale en el video musical pero pues es la cancion de ellos juntos estaba viendo muy buenas criticas de este video asi que vamos a ver es Palette y pues bueno vamos a ver ay Palette ella tan linda ok fondo blanco muy bonita ay hay otro de Ayu voy a ver wow su cabello Palette me recuerda a Pantene no se porque ok la cancion esta muy lenta esta muy muy lenta wow asi le esta haciendo como ajá ya entiendo 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 G-D ay no reconocí ok ay mi G-D ahhh hubiera sido genial que hubiera salido del video el no le llegaron al precio a Pantene ahi me recuerda a Guste les digo es como de esas canciones que solamente escuchas como en el carro o como para distraerte y asi porque estas super tierna pero la voz de G-D le da un contraste a la cancion precioso el video musical pero ahorita estoy viendo que hay otro video musical que es para este ending escen donde sale Kim Soo-hyun entonces vamos a reaccionar de una vez yo a Kim Soo-hyun no lo he visto desde The Producers ay ya lo vi ellos dos son buenos amigos se conocen de dos dramas ay dios Kim Soo-hyun se conocen de dos dramas de Dream High y The Producers esta guapisimo a este hombre los años le sientan muy bien ay que manos pero va a besar se besaron ay no esta muy bonito el video musical me hace recordar mi soledad esto cuanto falta porque no voy a aguantar a verlo me dio mucho gusto volver a ver a Kim Soo-hyun porque hace un buen de tiempo que ya no lo vemos en ningún drama decían que va a regresar con Par Shin a un drama pero no se sabe pero eso fue Ayu ahorita me falta reaccionar al video de Jessica pero pues ya me estoy quedando sin pila entonces voy a cortarla aquí y ahorita regresamos pero vayan a ver estos videos musicales de Ayu están super geniales siento que ya se está yendo mucho por el camino de las baladas y de las canciones tranquilas y pues no es a lo que nos tenía acostumbrados ay es que no se este tipo de videos musicales donde salen como escenas de fotografías y esas cosas con mucho filtro no se ya no llama tanto mi atención hubo un tiempo en el que sigue pero ahorita ya no mucho la canción si está muy padre siento que quedaría muy muy bien para algún un track muy alegre de algún drama como primaveral y ya saben la cosita así o los dos agarraditos de la mano y así para eso quedaría muy bien me gusta mucho la canción la canción la voy a seguir escuchando y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy hasta aquí las video reacciones si ustedes quieren que yo reaccione a algún video de K-pop que vaya a salir próximamente o alguna canción aquí abajo en los comentarios díganmelo para que así lo veamos en el siguiente video vale los más comentados son a los que voy a estar reaccionando y pues bueno espero y salga el de su grupo favorito espero y les haya gustado este video aquí abajo en los comentarios díganme que opinan de todas estas canciones y videos musicales que les salieron yo sé que hay más pero tampoco creo que va a ser un video larguísimo reaccionando ¿saben? entonces pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume síganme en mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción se las voy a dejar nos vemos hasta el próximo video bye bye